qué tal chicos y chicas como estáis espero que estéis muy bien yo estoy muy bien mirarme el pelo peinado ya es diferente verdad el pelo largo está largo 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 bueno me paso por aquí como ya hemos dicho que vamos a hacer que vamos a hacer más vídeos pues aquí estoy en mi habitación un domingo por la mañana y os voy a comentar un tema que me habéis pedido en los comentarios que he visto que me que me habéis preguntado cómo está el tema en francia ahora mismo la situación con la pandemia y todo pues bien os voy a explicar que que actualmente la cosa no está bien no está bien es más yo no puedo hacer fotos porque no hay turistas los turistas internacionales no pueden venir han cerrado las fronteras pueden viajar entre europa eso quiere decir que los españoles pueden venir aquí en los alemanes los a los ingleses ya no y bueno pues sí que hay turistas pero pero vamos que no trabajo en las fotos entonces pues bueno voy a comentar un poco la situación para que veáis qué es lo que pasa aquí en parís actualmente estamos en confinamiento bueno confinamiento tenemos toque de queda a las 6 de la tarde tenemos que estar en casa a las 6 de la tarde los restaurantes cerrados los bares cerrados los centros comerciales cerrados simplemente pues está pues bueno lo básico más más que nada también deciros que que hay un yo por ejemplo soy estudiante ahora mismo y bueno pues después no tengo entrada económica tengo una ayuda que me dan por el kobe por la empresa de fotografía entonces está complicado pero gracias a la ayuda que me están dando más que esto es importante por ser estudiante tengo derecho a comer por un euro un euro tengo una comida y por otro euro tengo una cena eso si os interesa ver lo que nos dan de comer por un euro el estado francés con los restaurantes de universitarios os lo puedo mostrar yo creo que el martes el martes creo voy a la universidad y comer allí y luego traeré la comida para cenar aquí vais a ver lo que me dan por un euro si os gusta la idea dejármelo en comentarios si queréis ver el menú francés por un euro universitario en los tiempos del kobe dejármelo en comentarios vale y bueno pues básicamente mi vida no ha cambiado mucho la verdad porque antes iba a la universidad venía a casa me quedaba en casa estudiando y sólo salía mejor un día el fin de semana entonces ahora pues no salgo pero bueno estoy bien estoy tomándolo con calma sobre todo porque bueno como no veo a mis amigos después de mucho tiempo pues digo me voy a focalizar a estudiar y es lo que estoy haciendo el máster de profesor de español que ya os diré en otro vídeo os comentaré porque he visto que también nos interesa saber cómo funciona eso de ser extranjero y dar clases luego la escuela pública o instituto público francés y bueno vais a ver que es muy sencillo pero al mismo tiempo muy difícil porque si entras como yo que no sabes francés y te pones a decir venga que voy a dar clases a los franceses pues bueno requiere su tiempo y requiere su dedicación pero ahí estamos pues básicamente la vida en parís todo está cerrado entonces no hay vida excepto por lo que veo en instagram de algunas personas que conozco que hacen fiestas pues con todos los países hacen fiestas clandestinas se van todos a una casa porque obviamente a las 6 de la tarde están todos en casa hasta las 6 de la mañana pues se van a una casa hasta las 6 de la mañana duermen allí y a lo mejor hay 10 personas 11 y bebiendo fumando bailando que bueno que hay que ser un poco no voy a decir la palabra pero bueno básicamente hay que tener un poco de conciencia porque luego hay muchas familias por ejemplo de los hijos vale se van de fiesta luego van a su casa y si tienen el virus y son asintomáticos y lo contagian al padre o a la hermana o a la madre y pues muy mal chicos y chicas evita de hacer eso porque no se os va a ir la vida por aguantar un año más sabes he visto comentarios que la gente decía se me está pasando la juventud estar pasándose la juventud es que te dan canas como estas chaval no que te quedes un año en casa de por no salir de fiesta y bueno esto también las entraditas eso es que se te vaya la juventud no que no salgas de fiesta una vez bueno una vez un año o dos bueno pues básicamente pues si tienes más dudas de cómo se va al confinamiento aquí en parís podéis dejármelo en comentarios están vacunando si es verdad que están vacunando han empezado muy me acuerdo que empezaba en españa vacunando por todas las regiones y todo y de repente francia decía la primera semana hemos vacunado a 300 personas como tienen los santos huevos de decir esas cifras di que no se empezado a vacunar y la gente se tiró se tiró al gobierno se le echó al gobierno encima porque decían no puede ser que tengas las dosis y no empiezas a vacunar pero bueno ya están cogiendo retardo el retraso y bueno están vacunando y esperamos que para verano decían que iban a vacunar a cuatro millones o cinco millones de franceses bueno poco a poco aún quedan muchos millones pero bueno primero vacunan a los más viejecitos luego a los sanitarios y bueno y como todos los países sí los políticos están vacunando de estrangis se están haciendo la vacuna por ser político y los están pillando y tienen que dimitir como en españa y como en otros países que he visto pero bueno pero básicamente esperamos y cruzamos los dedos y tocamos madera que podamos empezar una vida normal este año ya creo que no pero el año que viene y este verano por favor que puedo hacer algunas fotos en mis vacaciones porque necesito trabajar y la cosa está muy seria cuando digo esto porque hay mucha gente está sin trabajo y si veréis las colas en los restaurantes universitarios es increíble pero bueno si os gusta el menú de si os interesa ver el menú lo que nos dan de comer aquí en francia pues déjame en los comentarios y el martes seguramente os enseñe mi menú a un euro así que bueno chicos y chicas os mando un fuerte abrazo muy grande cualquier cosa que necesitéis dejármela en comentarios porque os leo un besito muy grande y nos vemos en el próximo vídeo chao